Dale, vamos a deshuecharle la pata y muslo, así, así. Hágalo todo pulmón, cara que hoy dice el cumpleaños de Lerner. Sí, un besito muy grande, don Alejandro. Sí, señor. Fíjese, ya la primera pata y muslo la vamos sacando muy fácilmente y como sabés muy bien, el pollo cuando lo comprás, lo lavás por afuera, por adentro, le sacás la bolsita de los menudos y en este caso le empezás a abrir las patas y muslo. Fíjate que es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque vas siguiendo ahí la línea de la piel y de la carne y cuando llegás a un lugar lo desarticulás, lo desarticulás y se abre solito. Ahí cuando ves el buñón, entonces cortás ahí y cortás ahí. Y rápidamente este resto de pollo lo volvés a poner acá y le pedís al señor de las pirañas voladoras que lo guarde en la nevera, por favor. La nevera. Guárdelo en la heladera. Rapidito, rapidito. Ahora, cuando tenés así las patas y muslo, lo que hay que hacer es deshuezarlo, ¿no? Porque la idea es generar un relleno rico rico, con champiñones, con un poquito de ajo, con perejil, una especie del clásico duxel y mandáselo a guardar adentro de la pata muslo, arrollarlo y cocinar tipo un cañoncito. Ahora, ¿con qué te vas a encontrar acá? Con el hueso de la pata, el principal y el anexo, vendría a ser el secundario, ese finito que recorre la pata, y el hueso que transcurre así, al través, en forma de L, ¿vió? El muslo. Entonces, con la punta del cuchillo vas y cortás de un lado y cortás del otro, del huesito este, con la idea de exponer ese hueso. ¿Para qué? Para que una vez que lo ves, vos me seguís de cerca, miralo, metete ahí, ¿eh? Metete de cabeza, ahí metés la punta del cuchillo y con el filo para afuera lo sacás. Y ahí ya deshuesaste el muslo, es más fácil. Los primeros te van a salir medio así como que lo agarró un tranvía, pero después se van a ir haciendo... Un tranvío llamado deseo. Es práctica, cara, ¿no? Es práctica, nada más. Es práctica y sí, práctica y nada más que práctica. Las primeras veces te cortás, le sale mal. Bueno, y entonces ahí vas también exponiendo el huesito de la pata, con un lado, por el otro, con el cuchillo siempre bien afilado, con cuidado de no cortarte, metés el cuchillo para abajo, siempre con el filo para adelante, por amor de Dios. Y ahí lo sacás, y ahí lo sacás. Y entonces ya lo tenés. Y lo que tenés que hacer ahora, dirían los libros de cirugía, es la toalette quirúrgica, todo el laburo alrededor del hueso. ¿Para qué? Para desprenderlo el hueso, para separarlo de la carne. Y por eso, entonces, utilizar perfectamente la pata y muslo deshuesado que tanto nos gusta y tan versátil es. Y entonces, fíjate, ahí ya te queda. ¡Cling, cling, cling! ¡Al perro no, eh! El huesito. Esto, al perro no, por favor. ¿Qué puedo hacer con esto? Y si tenés un caldo, lo metés en el caldo, para que vaya nutriendo el caldo, porque el hueso tiene un gusto espectacular. Y esto tiene como una forma así de pata y de muslo, y nada que ver con los cañoncitos, porque va a ser el joven Herrera, ¿no? El joven Herrera hoy va a hacer una masa espectacular, y con ella, unos cañoncitos, con dos versiones, una dulce y una salada. O sea, el consabido cañoncito relleno con dulce de leche, y el otro, el de la versión salada, imagínate, miles y miles de rellenos, se va a venir el joven Herrera, Juan Manuel Herrera, a hacer esos cañoncitos. El joven. El joven Herrera. Volviendo a la pata y muslo, lo único que te queda hacer es emprolijarla un poco, y si vos ves, en el extremo donde termina la pata, hay una enorme cantidad de tendones, que son duros, son gomosos, bueno, le amputás, ¿viste? Ahí, le sacás los tendones, y le decís chau a la dureza de los tendones. Ahí lo tenés, con piel, y obviamente que la piel se la podés sacar. Ahora vamos a hacer el rellenito en una sartengui, venga el aceite de oliva y un poquito de manteca, y vamos a empezar a dorar los champiñones para el relleno. Entonces, ahí está, cucharada de aceite de oliva, que tan rico es, cubito de mantequilla, y ahí vamos a empezar a dorar los champiñones, que como lo decimos siempre, estos champiñones pálidos y blanquitos, hacen honor a su color en sentido de sabor, o sea, no tienen mucho gusto, son demasiado sutiles. Y la única manera de exacerbar un poquito el sabor, es dorándolos. Y para dorarlos, los tenés que poner, y no los tenés que tocar, los tenés que dejar ahí. No toca botón. Así que déjelo ahí, eh, déjelo ahí, querido. Juanito, ¿qué va a ser el día de hoy, aparte de alegrarnos este lunes? Muchas gracias, cara, hola toda la Argentina. Vamos a hacer una receta bastante, bastante saludable, está muy buena, fácil, unos niños envueltos con hojas de acelga, en este caso, que vamos a blanquear, hojas de acelga y un relleno con arroz, con carne picada, y esto va todo gratinado con salsa blanca, salsa de tomate al horno. Muy, muy rico, fácil, con hojas de acelga, niños envueltos para toda la Argentina. Muy bien, eh, muy rico, eh. Muy linda esa variable, bien saludable, qué bien verde que le queda a la acelga. Qué bien verde. Fíjense que los champiñones están dorando ahí a fuego intenso. Sí. Primero los lavas un poco, no los dejes en remojo a los champiñones. No. Está, viste, el fundamentalista que dice que uno por uno y con un trapito húmedo hay que limpiarlo. Yo digo, es un exceso, es demasiado. Entonces, dale una enjuaguita ligera, no los dejes en remojo, ya que van a absorber demasiada agua, ya que tienen mucha cantidad de agua en su contextura, y después los secás. Una lavatina. Lo secás. Y después ahí están, fileteaditos y puestos a dorar. Lo aromatizaremos con un poquito de ajo, un ajo picadito o rallado, poquita cantidad, y después le ponemos bastante perejil. Y esto lo dejamos y lo dejamos. En un momento dado, en un momento dado de la película, le tenemos que poner un poco de sal, como para ir condimentándolos más. Es un relleno muy simple, y siempre lo hemos dicho, el pollo es terriblemente versátil, gracias a Dios combina con lo que se te antoja. Y le queda, de manera genial, una excelente pimienta negra molida. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias Dos Anclas por esta pimienta negra y todos sus productos, una línea de excelencia de productos. Bueno, ya lo tenemos lo suficientemente doradito, así que ahora lo podemos mezclar. Fijate cómo tomaron ese color cobrizo, espectacular, y hay un aroma realmente rico, delicioso. Un chorro de crema lo mezclo con una pasta y sabe cómo funciona. Pero sale de una, mi viejo. Este ya lo tenemos, lo recuperamos acá, y lo vamos a proceder al relleno de las patas muslos de ese pollo. Así que no se hace cargo de su fama y popularidad, mi viejo. Así que el tipo es tan humilde y reservado. Está en su mejor momento. Hasta en el cielo, hasta en el cielo. Hasta en el cielo increíble, ¿no? Y las azafatas siempre dicen, son lindas, son... ¿Eh? ¿Qué pasa? Eh, no, no. Sí, estás como... ¡Ah! ¡Le pone en primera! No, 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 no. Yo lo entiendo, lo entiendo, porque el señor tiene una familia, tiene una cosa... Tiene deporte. Tiene amor, tiene... Y, este, entonces no quiere... Pero bueno, hágase cargo. No, yo me hago cargo. Una cucharita. Vamos a hacer el relleno. Fijate que de un lado le dejamos antojadizamente la piel y del otro lado, el que no tiene la piel, le vamos a poner un poquito de este relleno. Antes del relleno, perdón, le voy a poner algo de sal, ¿eh? Algo de sal, porque si bien el relleno está bien condimentado y rico, un poquito de sal, le va bien. Y esto, entonces, es más simple y es una manera de hacer una variante. Esto que está acá, esta mezcla, la podés seguir a fuego suave, deshidratándola, secándola y llevarla al punto de que esté bien, bien, bien seco. Y eso sería la Duxel que figura en los libros de cocina. Inclusive la podés procesar y que te quede como una pasta, un table, como para hacer cualquier infinidad de relleno. Una faz. Sí, una faz. Una faz. Una faz que es un relleno, ¿eh? Sí. Una faz que es ni más ni menos que... De ahí viene el nombre. Fars en francés quiere decir relleno. Y es justamente, viene del teatro, del relleno, de antes que venga el primer actor, venían uno medio más o menos. Y eso era la faz. La mesa está servida. Era el relleno, era eso. Sí, señor. Se habrá sido el relleno. Ustedes laburaron de actor. Pará. El señor Juan Braseli protagonizó una entrevista. No, 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 no. Excelencia. El soldado Carrasco. El soldado. Pero usted hizo unas cuantas cosas también. Sí, hice cosas de teatro. Yo la vi, lo vi ahí tiradito en un diván con una chica y apareció el padre. Y usted se pudo ver. ¡Epa, epa, 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 epa! Eso no la vi. Una publicidad. Y bueno, ¿eh? No, la aburro, la aburro. Es trabajo, viejo. Me costó mucho hacerla. Es trabajo. Tuve todo un día para hacerla. La trabajo, sí. La del chicle, famoso. Sí, sí, sí. Sí, hay mucha gente que ahora lo está buscando en YouTube. No, no, infelé muchos globos ese día. Sí, sí. Bueno, che, viejo, es trabajo, lindidad. Sí, lindidad. Y aparte es un buen ejemplo también, ¿no? Claro. También. Nada, escúchame. No, no dije nada. Che, vamos rellenando y rellenando las patas muslo. ¿Cuántas querés que haga? ¿25? Tenemos más o menos así, ¿eh? Che, acá hay un huesito. Acá qué carajo. Hay un huesito. Se lo voy a sacar porque cuando deshuesás la pata y muslo, más que un huesito es un cartílago y eso después, aunque lo cocines, te lo encontrás en la boca y hace un clac que molesto. Así que hay que sacarlo. Si es que lo puedo enganchar, lo voy cortando y lo voy a sacar y traccionar y cortar y decirle chau, chau, chau. Bueno, abrilas un poco, las patas muslo, así se van expandiendo y de un lado y del otro. Vamos con este relleno que es poca cantidad, lo que lleva dentro. Y lo vamos a cocinar en una cacerola o en una sartén. Lo podés hacer en una plancha o en una asadera, lo podés hacer en el horno, lo podés hacer en la hornalla. El asunto es cocinarlo adecuadamente ya que el pollo crudencio es inadmisible. No, no va, no va. Y lo vamos a sostener con unos palillos de madera y seguramente nuestro ingeniero de logística y piolines va a tener ganas de pasarle el lazo por todos lados. Yo no sé, la verdad que no sé. La verdad que... Como usted quiera, cara. Como usted quiera. Para mí una manera es pasarle así... Bueno, estos se parten. No es que sea pollo duro, sino que los partillo sin querer. Vienen de mala calidad los palillos. Los palillos vienen ya usados. Vos se ve que hay gente que los debe hacer. Mire, yo no hago eso con los palillos, pero con los fósforos... Ay, no, qué bonito. Yo uso el fósforo para prender la hornalla y dejo los fósforos usados adentro de la caja. Yo sé que eso le puede estar... Que no los usás nunca después. Lo reciclo, lo reciclo. Abrir una caja de fósforo y encontrar las cabecitas negras esas ahí me... Yo sé que le da mucho... Ay, qué bronca que me da. ¿Para qué lo guardo? Yo lo hago porque... No sé, me dan cosa tirarlo. Sí, pero no lo va a usar de nuevo. Porque no lo puede usar de nuevo. A veces como que te ayuda, ¿viste? Cuando te queda el último es como que tenés que prender el calefón y estás ahí como... Claro, claro. Sirve para prender otras cosas. Sí, viejito, me ponle una sartén bien caliente y vamos a empezar a dorar estas patitas muslos por acá y por allá. ¿Cómo estamos con la semana que arrancamos para el Martín Fierro? Qué bien que armé la frase, es hermoso. Ayer... Ah, bueno. Dale vuelta a la parte de atrás por él en el medio. Ayer no estabas vos, llegaron las entradas. Sí. ¿Hay entradas para mí? Hay entradas. Hay que preguntar, ¿viste? Este año sí, Juan. Tuvimos un año que tuvimos medio difícil. Tuvimos que decidir, digamos. Era la decisión de esos vices. La decisión de esos vices. Dígalo, entraban por una ventanita del costado del Teatro Colón. Mirá vos. Sí, señor. La primera vez. Bueno, pero esta vez no, están todas las entradas. Tenemos entradas para todos. Hay entradas como en la cancha magnetizada. Sí, sí, sí. Como una tarjeta de crédito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué lindo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Y no sé cómo viene la cosa. Yo estoy, la verdad que como que sí. Por demás, agradecido. Vamos a tra. Sí, señor. Vamos a pasar lindo, la vamos a divertir. Vamos a pasar bien. Un esfuerzo más. Sí, pensá que adelante tenemos un tren de frente de la señora. Tenemos dos trenes. Otro tren que el querido Alejandro Fantino. Fantino. Tiene que venir a cocinar el fantino acá, ¿eh? Sí, la señora que los junta, viste, como hierro. Claro. Don Martín Fierro. Sí, señor. Metí un dron el otro día en el almorzando, bueno, el cenando. Ah, no, no, no. Metí un dron ahí. ¿Digá vos? No sabía, no sabía. Ahora el dron por todos lados. Ahora el dron por todos lados. Ah, el amor. Sí. Que no te pase la de Enrique Iglesias, ¿no? No. Ayer teníamos un dron nosotros. Pero estaba ahí, lo veíamos el muchacho. Digo, ¿lo va a alargar o no lo va a alargar el dron? Parece que, ¿vio que funcionan todos por computer? Se le mezclaba como otra señal de Wi-Fi y el dron iba para otro lado. Eh, tengo miedo. Pero es real lo que estoy diciendo, no estoy haciendo un chiste. ¿En serio? Yo no lo vi, no lo largaron. Hay uno que, nada, se fue para otro lado y se estampó. Se perdió ahí el impenetrable. Se reventó. Dice, no, hoy tengo un problema, me entra la señal de Wi-Fi del lugar. Y bueno, no hay dron. Che, ya llegamos al millón de amigos. ¡Bravo! ¡Bien, vamos! ¡Mirá! Una barbaridad. ¡Grande, Roberto Carlos! Un millón, Roberto Carlos. ¡Qué va! Es mucho un millón, ¿eh? Muchísimo. Es como mucho, ¿no? Sí. Es como mucho. Pensar que hay gente que bla, 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 se postula y se postula y no llega ni a la mitad ni mucho menos. Mirá vos, ¿eh? ¡Tenemos un millón! ¡Un millón! ¡Cocinando, cocinando! ¡Qué lindo! ¡Al millón vamos llegando! ¡A ver! Después de este año lo merecemos. ¡Qué bárbaro, che! Es increíble. La verdad que sí, como ese pollito, Carla, que tiene... Mirá cómo va dorando. ¡No lo puedo creer! Hay que darle tiempo, ¿eh? Claro. Mirá que la pata y mulo necesita de su tiempo. Claro. Es decir, vos lo podés dorar y lo terminás de cocinar en el horno unos 20 minutos. Si bien está deshuesado, es un rulo de carne de pollo que necesita tener el calor necesario. Así que hay que darle tiempo. Tiempo como para que Danita nos cuente... A ver. ...qué va a ser, qué genialidad va a ser el día de hoy, mi amor. Muchísimas gracias, Carla. Hoy venimos con una tarta de ricotta y zucchini muy, pero muy rica. Sencilla. Ahí la estás viendo. Fijate la pinta que tiene. Una masa muy crocante, después tiene un relleno con queso. Zucchinis, ricotta y almendras tostadas por arriba. Muy, pero muy rica, Carla. Qué lindo. Es como una crostata italiana. Sí, una crostata italiana. Mire, ahí está. Es una masa... Cuadrada. Pero crocante, qué rico. Le hicimos cuadrada esta vez, Carla. Me encantó, me encantó. Y con zucchini. Y con zucchini. Con el zapallito largo. Yeah. Sí, mientras se va dorando el pollo hacemos la guarnición, porque si no, vio, estamos acá y no pasa nada. Y hagamos la guarnición. La guarnición es muy simple también. Ya tenemos unos cubos, por llamarlo de alguna manera, de zanahoria que están blanqueadas. Bien. Y le vamos a dar un finishing, una terminación, en un salteadito con un poco de manteca y aceite de oliva y algunas cositas ricas, ¿eh? Para que la zanahoria quede más rica, porque si no, en zanahoria hervida sola es media, media, media. Sí, sí. Entonces, como nuestra propuesta siempre es, no sé si es innovar, pero buscarle la vuelta como para que las cosas sean más ricas, con mantequita, con aceite de oliva, a esas zanahorias que fueron previamente hervidas o cocidas al vapor, las terminamos con el agregado de una peluquita. Me gusta. De tomillitos. Buena combineta. Que vaya cayendo así, que caiga. Yo lo quisiera picar esto. ¿Tenés el cuchillo? Mejor lo voy a picar, porque si no, van a quedar medio pelambre. Y así se lo vamos poniendo. Y el tomillo es realmente maravilloso, queda muy bien. Qué rico es el tomillo. Siempre te sugerimos que no te compres un campo, que simplemente te compres una macetita y la ponés en un lugar donde le dé un poquito de sol. En invierno la ponés atrás de una ventana y tenés hierba fresca todo, todo momento. Comillo, romero, salvia, orégano. Hace la diferencia eso, para el plato de todos los días. ¿Hace la diferencia? Totalmente. Totalmente. Mirá cómo quedó dorado el pollito. Que decían que no, que el pollo no. Fíjate el dorado que tiene. Es un dorado espectacular. Increíble. Y mientras se va cocinando, ahora vamos a bajar un poquito el fuego para que el calor no sea tan fuertón. Es este, mi viejo, ¿no? Sí, sí. Le bajamos un poquitín y le vamos poniendo cebolla alrededor. Entonces vamos a generar ahí una humedad más algún líquido y el pollo se va a terminar de cocinar ahí adentro. Espectacular. Y es muy fácil y es rico y yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Con un poquito de ajo, ¿te parece? Sí. Póngale, póngale. Sí. Y la sal me la pone acá. Gracias, viejo. A todo esto, buen vuelo. ¿Sí? Viajamos bien, viajamos bien. ¿Tranquilo? Bárbaro, ¿no? Sí, tranquilo, muy tranquilo. ¿No está Marianito? Ahí nos le manda saludos. Marianito está en toda. ¿Sí? Sí. Sí, en serio. No, vos viste a las chicas nada más. No, sí, yo me dormí todo el vuelo. Sí, te dormiste. Sí, sí, me imagino. Me imagino, sí. Allá en el fondo no había las azafadas. No, en el medio iba a saltar. En el medio. En el medio. En el medio. Está bien. No te querés hacer cargo. Está bien. ¿En el medio de quién? Claro. Ahí. No, en el medio. Sí, sí. Con el paracaídas en la mano. No, no. Con el paracaídas en la mano. Cebollita, ajo y vinagy blanco. Ahí se produce el desglasado, el perfume, un toquecito de jugo de limón y si tenés caldo, le ponemos caldo. Aquí tiene caldo, mire. Y si no, le ponemos agua de la canilla. Y este caldito así y a partir de ese instante, si usted tenía por ahí perejil, yo le voy a poner. Póngale. Fíjese, a partir de este instante a este pollo, si quiere, lo tapa con una tapa o con el diario de la mañana y lo termina de cocinar durante unos 15 a 20 minutos más para que esté bien cocido. Tapadito así, 15 a 20 minutos más y es una delicia. Después sí, hay que sacarle los palitos y se mantiene como cerrado. Una suerte de matambrito. Pero calcule ese tiempo. Y por supuesto que le apagamos el fuego a las zanahorias para que no se conviertan en carboncitos. Muy bien, querido Juanito, ya estamos dispuestos a emplatar. Ahora, recordá que una vez que le pusiste el vino blanco, dejás de evaporar un minutito, luego cubrís con caldo de gallina y le cocinas en unos 15 o 20 minutos como para que se termine. Y te va a quedar espectacularmente cocido, sabroso, rico y bonito. Y la verdad que muy eficiente. Acá mi querido comisario de abordo ya tiene uno adelantado y lo vamos a emplatar. El pollo queda increíblemente sabroso. Le hemos sacado los palitos de madera y lo vamos a cortar para ver, para que usted vea que en el interior está absolutamente cocido como corresponde con los champiñones, con el perejil, con todo lo que tiene que tener y todo lo que se te pueda llegar a ocurrir, dada la versatilidad que tiene el pollo. Lo vamos a emplatar con esas zanahorias. Así que hágame el favor, venga, tíremelas acá, las vamos a poner aquí. Zanahorias bien doraditas, bien a lo mal, man, ¿viste? Bien tostadelis, tostadelis, bien ricas. Está buena, cara. Con algo de ajo, con tomillo, el aceite de oliva y la manteca y previamente cocidas en vapor. Quedan realmente espectaculares. Qué buen maquillaje que le puso a la zanahoria. Esa novia, como dijo usted, son media... Sí, media así... Macho man. Macho man. Macho man. Bueno, y vamos con los rollitos de los sushi estos de pollo que quedan impresionantemente ricos, ricos, riquitos. Hágalo, por favor, no me digan... Ay, ya, volador, volador. No me diga que no quiere, no me diga que no le sale. Pásenme un papelito. Qué rico. Tremendo. Y está bonito, bonito. El primer aplauso del día, ¿eh? Rico, che. De la semana. Arrancamos la semana con esto. ¡Bravo!